¿Alguna vez algún desconocido les va a invitar el almuerzo? No. Pues hoy será su día. Así veo. Motecito gratis. Pero con una condición. De que le pongan ajícito de maní. Sí, delicioso. O si no, les cobro cinco. No, recomendarísimo con el ajícito de maní es lo mejor. ¡Champión! Les cuento que hoy amanecí con nuevos aires. Amanecí feliz. Es de esos días que te levantas y te ves al espejo y dices, ve, qué lindo que soy. O sea, obviamente no respondí así, pero solamente dije, estoy feliz. ¿Cómo esos días vienen de vez en nunca? Pues tenemos que aprovechar, mijo. Porque si eres feliz, como un alombriz, y puedes meter tu dedo en la nariz, esa felicidad tienes que compartir. Como sé que muchas veces es muy difícil últimamente encontrar esa felicidad, esa señal de esperanza, pues se me ocurrió hacer un video súper chévere. Este preuniversitario siempre veo que está apoyando al Quique, al Brando, a muchos youtubers, creadores de contenido. Y a mí, aprovechando que hoy amanecí feliz, vamos a probar suerte. Hola, buenos días. Hola, bienvenido al preuniversitario prepolitécnica. ¿En qué te puedo servir? Verá, ser youtuber en este país es un poquito complicado. Siempre tengo que estar buscando apoyo. A ver, a ver, no digas más, yo sé que tú eres el champ, ¿cuándo empezamos? A ver, gracias, chuta. ¿Se ha sido el mejor preuniversitario del país? Hey Google, llegamos. Bienvenido al champ. Hey Google, reproducir los conquistadores del Ecuador. Aquí nos portamos tecnológicos, mijo, pero muchísimas gracias. Ahora el preuniversitario forma parte de la familia de los champions. Les aseguro que no se van a arrepentir, porque la persona que confía en el champ, pues logra grandes cosas. Ya mismo es hora de almuerzo, como ven, me encuentro en el estudio del podcast. Y pues se me ocurrió una idea súper loca, aprovechando que estaba feliz, aprovechando que amanecí con esas energías. Algo jamás hubiese visto aquí en el Ecuador. En mi época de estudiante y trabajador, para mí era súper complicado todos los días de estar pagando, 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 pagando el almuerzo. A veces ni tenía, a veces me compraba un pancito con cola. Es por eso que se me ocurrió una idea de súper loca de brindar a trabajadores, estudiantes que vayan a almorzar y regalar mote durante una hora. Estaba en el lugar de trabajadores y estudiantes que constantemente, día a día, tienen que pagar el almuerzo. Y muchas veces no es para nada rentable, por cuestiones de sueldo y obviamente por cuestiones de sueldo de estudiante. Por esa razón, mis queridos, amables y pacientes champions, hemos decidido regalarlo por una hora. Así, de la nada. Llega gente, hace fila, te invitamos del mote mit, es decir, mote gratis, mi champ. Qué divertido. No se preocupe, yo me encargo de eso. Que tengan un buen día nada más que todo eso, disfruten ustedes. Mijo, yo te invito hoy. ¿Qué tal, bro? Ah, tú eres el de YouTube. Sí, motecito gratis. Ah, sí, sí. Yo, dale, yo te invito el motecito. ¿Este es de almuerzo? Este es de almuerzo. Ya, 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 motecito gratis para vos. ¡Suscríbete al camp! Gracias, ya, amor. Gracias, también. Ellos son como mis besitos de confianza, mi motecito de confianza. Los tradicionales mates de la Corea y niños. Hola, ñaño. Hola, ñaño, ¿ya almorzaste? No. ¿Quieres almorzar? Bueno. ¿Tú trabajas de estudio? Las dos cosas. No, no, no me han invitado, hermano. ¿Desconocido? ¿Ya almorzaste? No, ahorita voy a probarme el motecito. Ya, mi motecito va por mi cuenta. No, 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 no. Dice, no, ya, dice. Aunque seas del Barcelona, mote para vos también. Esa es, Dios le pague, mijo. Pero póngale a Gisito. No, ya, en punta mejor, hermano. ¿Qué quieres estar conmigo? Suscríbete al camp. Suscríbete al canal del chan. ¿Suscríbanse al chan? Te cito de hoy va por mi cuenta. Ya listo, gracias, abuelto. Sí, ya, no te preocupes. Pero contadme que vayas de la casa con una sonrisa. Eso es lo que va a hacer. Ocho minutos y llevamos como 15 motos. Yo les invito hoy el mote. ¿En serio? Ajá. Pero espero que algún día ustedes de cualquier otro se andagan lo mismo. Usted debe tener un buen día y el motecito de hoy va gratis para usted. Gracias. Me gusta como la gente sonríe cuando le digo motecito gratis. ¿Sabes por qué? ¿Fruta? Gracias. ¿Dulce? Gracias. Pero motecito sonríe. Aunque no le ven. Yo sí le veo la sonrisa. No se preocupe. Igual. El día de hoy solamente para que sonrida. Nada más el motecito de hoy va gratis para usted. Gracias. ¿Del chan? No sé si han visto mis videos, pero... Algo, algo. ¿Algo, algo? Pero pondrále aquí. O si no, no va gratis. Claro. O si no paga 5. ¿Y almorzaste? No. No, ahí sí ya almorzaste. ¿Ya iba a decir que ya almorzaste? No. ¿Quieres un motecito gratis? Claro, sí. Dale, vieja. ¿Algún desconocido te ha invitado un motecito? No, nunca. ¿No? No, nunca. Pues voy a estudiar, pero que te vayas a la casa con una sonrisa. La verdad. ¿Sí? Sí. Vale. Gracias. ¿Algún desconocido le ha regalado el almuerzo? Sí. Sí, desconocido. Eso es raro. Bueno, pues hoy también va a ser el día. ¿Sería? Sí, porque hoy se va. Sí, hoy. Hoy estamos dando motecito gratis. Por una hora. Así que aproveche. Ay, ya. Gracias. Pero le ponen ajicito. Ya. Suscríbase a Chamb. Dijo, ¿alguna vez algún desconocido te ha dado el almuerzo? No. Hoy será tu día a mí. Sí. Gracias, Chamb. ¿Tú trabajas? Sí. Sí, mi hija. De vez en cuando es bueno tener una sonrisa y que te digan, ven, me regalaron un motecito. ¿En serio, verdad? Sí, en serio. Ah, ya. Gracias, Chamb. Dale, llenito, sigue nomás. Hola, hola. ¿Puedo tomar una foto contigo? Mi hijo es un admirador fiel de ti. Obviously, obviously. Mándale un videíto a mi gordo. Sí, se llama Andrés. ¿Fue su cumpleaños? Pero primero la foto para que vea y si tiene constancia de que tu hijo también, de que tú hagas una Chamb. Y tienes 7 años y es un Chamb, no se pierde sus videos. Una, dos, tres. Gracias, mi Chamb. Como para que también conozca la calidad del mote, un motador, cualquier cosa. A usted también le voy a regalar un mote. No sé cuántos motes se pegará, pero a usted también le voy a regalar. ¿Alguna vez algún desconocido les ha invitado el almuerzo? No. ¿No? Pues hoy será su día. Así veo. Motecito, gracias. Sí, gracias. Ves, ahí sacamos una sonrisa, pero con una condición. ¿Cuál? De que le pongan el quesito de maní. Sí, de visión. O si no, o si no, les cobro 5. No, recomendadísimo con el quesito de maní es lo mejor. No, gracias si te ibas en Bonchamp. ¿Pero le pongan el quesito de maní? Sí, dale, gracias. Sí, de una. Simplemente que disfrutes tu motelcito. No, sí, de hoy no, no ha ocurrido. No, dale, muchísimas gracias. Gracias, mucho. Esto es emocionante, muchachos. No sé cuántos motes lo vamos, pero ya se está acabando el tiempo. Así que la persona que aprovechó, aprovechó. Lo que se perdió, se perdió. ¿Qué cosa? Nada, mi. Pero no sé. Bueno, y volcándolo. Que disfruten. A la próxima espero que ganen. Algún día le inviten a alguien así. Escribete al champ, pues. El mejor canal. Muchas gracias. Suscríbete al champ, él te da mote gratis, mira. ¿Un día que te invitan el mote te saca una sonrisa? Eso está súper chévere. Aquí mi buen champ me acaba de dar una colita. No, igual para gratitud. ¿Alguna vez les han dado o regalado motecito? Primera vez. ¿Primera vez? Esa tremenda presentación. Imagínate, me conoces y ya te doy moto. No, gracias. ¿Cómo será después? Ven al canal de la Champion que les regala motecito, miren. Al parecer ya son los últimos, los últimos motecitos que damos. Pesi, una pregunta. ¿Usted ya hermoso? No. Y lo bueno es que hay que aprovechar, mijo, porque últimamente estos días han estado pero fríos, fríos. Y justo once sale el sol. Entonces, si sale el sol, aproveche, coma, venda. Y creo que para la seña también es muy difícil estos días donde llueve. Por eso así le apoyamos y así viene la gente y ya, todo el mundo ríe. María de los Ángeles. Qué bien, positivo, qué alegría. Aquí estamos dando mote a la locación, ¿qué, miren? Nada, mi casarito. Ay, mi Damián, que me bendiga por esos gestos. Usted da un buen mote y pues qué mejor que sea conocido. Ha tenido altos y bajos, pero aquí sigue. Usted es una champion de corazón, miren. También le voy a pegar a un mote. Esto, esto, esto está chévere. Vamos 32 minutos, chuta. Sí ha estado bastante, bastante complicada esta situación, pero... ¿Ven esta fila? Eso es lo que logra un champion de corazón. De cuatro minutos, muchachos. Y sigue habiendo un poquito de people, de gente. Complicada esta, cómplica. La prenda que vender más te ha sido de negocio. O bueno, no sé si será por lo que estoy regalando, pero... Ya damos unos... 50 más. 54 minutos. Yo creo que es más que suficiente. Ya, ya, ya no tengo. Ya, bueno, ya no sé cuántos fueron, cuántos están. Les parece chévere que... Le demos la alegría a la gente, nada más. La alegría. La van a enseñar, Rosita. Harán el gasto, muchachos, porque... No, no, no me están diciendo. Venga, qué grave, Damiencito. Hasta me dice, Damiencito. Por nada, bien lavadora, se vendió bastante. Bueno, se vio bastante. Hijo. Sí salió bastante. Bueno, con tal de sacarles la sonrisa a la gente durante una hora, pues... Pues qué chévere. Esa es la descripción más clara de que si no aprovechó, se lo perdió. Así que, muchachos, a una próxima. Me encantaría hacer esto, pero con otra comida. Puede ser en un restaurante, puede ser con chocolate, puede ser con café, puede ser con ceviche. Así que estén pendientes de las historias de Instagram, porque ahí vamos a estar publicando dónde vamos a estar una próxima vez. Porque la hora del champ es la hora feliz. Ay, eso no suena bien. Sería chévere que todas las personas que les dimos mote, pues... Lo hagan con personas igual, completamente desconocidas. Y que les saquen esa sonrisa. Y si alguien quiere apoyar esta clase de contenido, porque me encantó hacerlo, pues me escriben en los comentarios. Me encantaría hacer esto, muchachos, con otra comida en otra parte de la ciudad. No sé, ustedes digan. Todo lo vamos a decidir por Instagram. Brindarle a una persona que trabaja y que se está gastando el almuercito durante un momento. Pues creo que le vamos a alegrar ese día. Sí, ya. Así que con esto, muchachos, podemos decir, vive el mote, vive el Ecuador. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Compartiendo un motecito gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!